El feminismo es el presente y el futuro. Creo que no concibo otra manera de justicia en el mundo y de inclusión y de que todas las personas tengan una voz que no sea esa, porque realmente creo que desde las bases del feminismo lo que se quiere es que todas las personas tengan un lugar para decir y para sentirse cómodas. Entonces me encanta realmente ese momento y me encanta ser parte. Feminismo para mí también es un aprendizaje constante. Darnos cuenta que está bueno ir a nuestras raíces, que está bueno visibilizar nuestros ancestros, recoger todas esas creencias que el colonialismo enterró y nos hizo creer que son menos importantes que lo que vino a imponer la cultura blanca y occidental. Creo que tiene que ver con darte cuenta de que tenés muchas posibilidades adentro y que está bueno laburar en conjunto, mirarnos, reconocernos, ir para adelante y que tenemos una potencia enorme y esa es nuestra arma también, ir para adelante con nuestro poder. La bruja es una imagen como recontra fuerte, la mujer quemada por la iglesia y bueno entonces me parece que es como la heroína que rompe con el patriarcado, la que viene a legitimar, no mirá estoy acá y no nos vamos a ir de acá. El rap para mí es compromiso, diversión, es mi voz también. Siento que me dio una voz para expresarme, para buscarme también, es la posibilidad de revisarme constantemente, de conocerme, de conocer otras personas e intentar ser empática con el mundo que me rodea. A veces me gana el impulso y el enojo y cosas como más primitivas y el rap me ha hecho crecer bastante en ese sentido y en todo aspecto y bueno, es como una gran piscina donde me tiré y me encanta, siento que es mi camino y que es una gran herramienta para hacer cosas por la sociedad, para ayudar a gente. Teatro, la posibilidad de ser otras personas, de tener otras identidades por un rato. Lo que me apasiona de la ficción es que vos podés ser la más hija de puta, podés ser todo y no hay juicio en ese momento. No importa, esos personajes son los que a veces te atraen más. Y también es autoconocimiento, es compromiso, es mucho crecimiento y trabajo en equipo. Animarte a desarrollar una opinión por fuera de lo que quizá tu grupo social te aconseja o dice, darte cuenta, ¿no? Eso que te decía hace un ratito, ¿qué pienso yo de tal cosa? ¿Cuál es mi opinión? ¿O por qué no estoy de acuerdo con tal cosa? También independizarse de los discursos dominantes. Y si estás de acuerdo con lo dominante, bueno, decidir que estás de acuerdo o no. Entonces, justamente resueno mucho con la palabra y con el concepto de independencia en este momento que estoy viviendo, por mis 31 años, por tirarme al agua en un montón de cosas. Pero sobre todo eso, encontrar quién sos vos. Elia Almig es un personaje muy parecido a Elisa, que quiere cambiar el mundo, que quiere aportar a un mundo mejor. Cuando creo que es posible, porque hay veces que creo que no es posible y es un poco triste, pero a veces también me pasa y caigo en esos lugares. Y Elia Almig, sin dudas, es mi lado más fuerte y más seguro, pero también hay otro lado. Y desde Elia Almig también me permito entrar a todos esos lugares a veces más oscuros o de duda, inseguridades, porque también me interesa mostrar que estamos acá creciendo y que es parte de la vida. No me gustaría dar un mensaje solo de una persona re resuelta y re segura porque esa no es la realidad de nadie. Y me parece importante también que los artistas seamos responsables de qué imagen estamos mostrando. Si una persona inmaculada donde solo le va bien o si a veces también te levantás y te querés matar o tenés miedo por no vender entradas o tenés miedo porque nadie escuche tu música o lo que sea. Entonces, bueno, eso. Gracias. 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 Gracias.